Cuando integrantes de la CENTE se disponían a retirarse del cruce de Fraiser Bando y Congreso de la Unión para regresarse al Zócalo, jóvenes anarquistas atacaron con botellas de gasolina a elementos del grupo de granaderos. Los jóvenes vestidos de negro comenzaron a lanzar distintos objetos contra los elementos policíacos. Tal como bombas molotov y petardos. Los granaderos respondieron a la agresión utilizando sus escudos y con extinguidores. En la confusión y tras prender fuego con las botellas de gasolina, tanto maestros como anarquistas se dispersaron del lugar. Los uniformados realizaron una valla a la altura de la Merced para contener a los manifestantes. Isaias Pérez, El Universal Televisión. Aguas a la izquierda. 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 Gracias.